Hola, hola mis niños, aquí estamos en un nuevo video. Hola, Wizzord. Aquí estamos en un nuevo video del baby shower. Ay, me mordí. De la Yoha. Aquí está la China. Voy a mostrar ahorita porque se le caen las bubas. Ajá, ahí está la China. Mírame, qué rojita te ves. Tremenda quemada que me he pegado. Aquí está la Delmi. Ahí está la Ángela, la Roxana, la Gaby. Sí, la Andrea, Don Ángel, tía Celita. Y todos andamos aquí, ¿verdad? Y aquí es frontal. Chiste. No, ahorita la boquita. Puchica, ando grabando. Vaya, es que la cámara de adelante anda bien chiquita. Como todas las niñas estén preparando las cosas para la carne porque se van a hacer unos ricos y deliciosos nachos en salsa roja. Sí. Y aquí está la Yoha. Y aquí tenemos la panzona, miren. ¡Hola! Bichas, voy a enseñar allá lo que ha hecho la Anelita Yo enseñé esto Entendemos a la Pati Sí, quiero ver Critíquenla Vos, Pati, critíquenla Sí Comenta la ayuda de nosotros Sí Vaya Y voy a ir a enseñarles allá Vamos 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 ¿Qué le voy a ir a hacer la carne esa? Ay, 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 ay Vamos a enseñar lo que ha hecho la Anelita Ay, no me digas eso Vamos a enseñar lo que ha hecho la Anelita ¿Por qué? Ya te sentía bonita con el otro también Es que los otros todo el rato paseo así O sea, con los dos se ve bien, pero me gustaba más el blanco Gracias Me voy a quitar el estilo Vaya, miren Aquí Va, pues Esto fue lo que hizo la Anelita Miren, qué bonito le quedó, ve Dice Julián Porque niña se va a llamar Julián, ¿verdad? Qué linda Quítense 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 que esta lo acerqué Para que se vea bonito Meli no le agarras Sí que está saliendo bien de cerca Quítate Vaya, miren Esa es la decoración ¡Hola, Guiso! Uy, como a los ojotes Bueno, y Movemos la cámara para otro lado porque yo era para ti Pero le voy a decir algo En fin ¿Cómo están niños feos? ¿Cómo están? ¡Hombres! ¡Uy! ¡La Melisa! ¡Qué buena! La Melisa sí critica a los pobres Wizards Meli Meli Meli, decí que quiere decir la palabra Wizards Que en muchos videos nosotros nos decimos No, yo no sé si no Por lo que nosotros la decimos Esta es una canción que dice así, por eso lo digo Wizards Pero es que en bastantes videos hemos dicho andamos Wizards o a veces decimos hola Wizards o cosas así Me sentí Wizards Ajá, pero es porque hay una canción que la empezó a escuchar la Melona que es como de una serie de una muchacha que se sentía mal por su físico, ajá, entonces ahí sale una cancioncita Entonces como es en inglés la canción y la Meli, la Meli empezó a decir que decía la canción Wizards, no sé qué, entonces todos empezamos que Wizards, que Wizards, que no sé qué Y hoy a veces cuando no nos sentimos bien con alguna ropa que nos ponemos algo así decimos me siento Wizards, ajá Pero es que a veces me siento Wizards porque es la sofocación Sí, o yo cuando veo pasar una muchacha bien bonita y digo yo, Wizards, ajá, pero así, así que ustedes en un momento Si en algún momento se sienten así, pues mal, ustedes solo digan, ay que Wizards me siento Y listo, se arregló todo porque uno se siente bien antes Yo lo diciendo que me siento Wizards antes Yo siguiéndote y vos me das la vuelta como que si fuera Chucho detrás de tu culo Es Melisa, miren esta bichita No, si sabes que así somos, aquí se dice nalga, trasero, culito, culote Así somos Sí, así somos, naturalmente Meli, que momento te queda el color Mejor Como así un pedito No Esta Meli, te queda bonito Melona Si o no O sea, ahí ponen ustedes Para que se digan, mira monita la bicha Miren la Gaby Solo es pelo Pero es linda la muchacha Miren que bonito Miren la Abby Pone tu mejor pose Miren a Abby Ahí viene la Johanna Miren a la Johanna Johanna, miren Volvió a ser como usted Me lo volvió a cortar Vaya de aquí de un lado Miren se le vea la panza Bien, grandota Ay no chicas Ah, no, no he ido No Tenemos un pastel Vamos a ver muchachos Mentiras, vamos Ven Pues no lo ha sacado la Nelly Porque ahí va a estar Porque no lo saca Es algo bonito Es algo bonito Yo no lo he visto Ay, miren aquí está la preciosa de la Luna Algo que me gusta Obvio, algo que se come ¿Ya puede ver la Johanna? Sí Ay, qué bonito Es un pastelito Miren, es un pastel De pamper De lo que va a usar allá No se preocupe yo, yo también puedo Yo puedo como no me va a poder Yo la verdad Yo aprendí con la Emily Yo con mi hermano hace 13 años Pero ella solo va a ir Ajá Sí Y ya como van Se los que sienten Solo la gente se me atrevió a ponerle el diaper Pero medio mía y todo flojo Ojalá Yo el diaper le quedé Pero saben cuál es la ventaja Que hoy hay Ah, ya sí Ya no hay miedo Aquí no los puyo Porque yo voy a dañar Es peligroso eso Verdad Sí, es peligroso Oye, hay un montón de cosas Que ya eso es más Ajá Porque los ganchitos Hay de los que se traban así O solo voladitos Que los ponen así Ajá Y se aprietan Ajá Y ya quedan como Difercitos Y ya es más fácil Sí, no Es como antes O hay unos diapers Que son nomás de pegar aquí Ah, sí, es cierto Ajá Que solo se pegan Aquí, sí Yo no voy a poner nada Yo soy muy volado Solo Mandaba ahí El tilingo Pero a mí no me pasa Que las mamás Nunca se equivocan Cuando dicen Yo siento que esto va a ser Eso es Ya se hizo Porque la Roxana decía Yo siento que va a ser niña Fue niña La Iris dijo Que ella creía que Ella creía que va a ser niña Fue niña Y la llevaron Uy, perdón Y la llevaron a soñar con un niño Y pues Y con un niño soñó Y mira, yo soñé con una niña Y pues niña tú Landa también soñé con un niño Solo que era moreno Dijo Y le salió el golpe Y la Meli La Meli soñó con un niño Y un niño tú Y miren Yo soñé con una niña Y el niño voy a tener Y usted, mi amor ¿Con qué sueña? Yo hasta ahorita Soñado con Ay, me acuerdo que con vos Ando enojada Traicionera Ya con Con ninguna Tiene la racha Ya Nelly Nelly Yo te dije Ayer Nelly Yo sé Y Cris Yo vi sus mensajes Pero Pero yo estaba bien ocupada Con eso Y dije Cuando ya me vaya a costar Yo le voy a responder Y a mí se me olvidó Ella estaba muy cansada Mi amor Una letra Me hubiera mandado Es que vieron Que aquí varios Tenemos eso Pues que tenemos El jueguito encendido De TikTok Pero hay alguien Que siempre la deja perder La de todo ¿Y cuánto llevaba ya? Sí Como 15 babos No más quizás No 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 Llevaba más que Con ustedes en ese entonces Ah Porque yo comencé una racha con ella Antes que vos Pero conmigo sí Llevas como 40 días Ya tenemos 49 ¿Cuántos días Te están mandando mensajes? Ay Qué aburrido Deja que se apague Ay Así que huele Abby Qué hielo Deja que se apague Deja que se apague Yo dejo Ni ¿Por cuánto tiempo Va? Por 100 días Ay No olviden Pero ya llevamos Nosotros sabemos Para que No vamos a sacar Nada de eso Pero Es que Se siente Nosotros mismos Ajá Melisa Melisa Sacaste un huevito De la pacha No, yo tenía uno en la mano Se me salió de la boca Voy a ver Meli Miren las pachitas Anda destruyendo No Yo ya tenía uno en la mano Qué bárbara Mira Nelly ¿Qué? Mira Mirale Sí Es No Pero porque Allí hay Allí hay Pero la han sacado Yo no le he sacado Allí Vaya Vaya Míñate Comba Comba Huevo Ni yo no quiero huevo ¿Dónde? Qué rico Nelly ¿Para qué son? Nelly ¿Por qué? Nelly Nelly ¿Para qué son las paletas? ¿Me puedes dar una? No Vaya A mí sí me gustan Esas paletas Bueno la verdad A mí todos los dulces Me gustan menos Los que traen maní O la semilla De esas que Que a veces Le traen a picha No me gusta No me gusta nada De las semillas No me dio tentación No me gusta Vaya Entonces Sigan viendo Estos videos Para que vean Que vamos a tener Más adelante Y ya después Este Van a ver Cuando la yo Ya esté cambiadita Y Ajá Así que Regresamos Vaya